¿Qué tal? Mi nombre es Armando Parra y con imágenes de mi compañero Enrique Robles te presentamos los detalles de lo que ocurrió en nuestra Guardia Nocturna aquí en Tráfico ZMG. Un par de sujetos tenían ya varios días cometiendo distintos robos en calles de la colonia Miramar en Zapopan. Esta ocasión su objetivo era despojar a una persona de una camioneta pick-up en color blanco sobre el cruce de las calles Puerto Chamela y Puerto de Todos los Santos. Pero el plan falló, luego de que fueron sorprendidos por policías municipales. En base a que utilizaban una peluca y una gorra, bueno, fue que se percatan los oficiales y hacen la detención. ¿Se realiza una persecución? No, no fue necesaria la persecución, dado que dentro del patriaje de los compañeros es que oportunamente se dan cuenta y logran la detención. ¿Son cuántos los detenidos? Son dos detenidos mayores de edad, los que se tienen asegurados y un arma de fuego. Los dos hombres amenazaban al dueño de la camioneta con un arma de fuego. Afortunadamente, los oficiales interrumpieron la acción delictiva de los dos masculinos de 30 y 36 años de edad. Los sujetos se acostumbraban a realizar robos en la colonia Miramar de Zapopan. Esta ocasión intentaron sustraer esta camioneta lujosa. Los detenidos, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición de una autoridad para continuar con las averiguaciones. Aparentemente, el realizar de manera inadecuada el protocolo de cadena de custodia, llevó a policías de Guadalajara a perder de vista a un sujeto que era trasladado en una ambulancia, tras haber volcado en un vehículo, cuando era perseguido por patrullas, ya que el auto contaba con reporte de robo. Nos reportan una volcadura aquí sobre el periférico, a la altura de la curva de Santa Cecilia, del cual tenemos un masculino de aproximadamente 30 años de edad, el mismo aún a bordo del vehículo, el vehículo ya sobre sus cuatro ruedas, pero sí tuvo una volcadura. El mismo va inconsciente, va policontundido y se traslada aquí a Cruz Vera de Planetario. La volcadura había ocurrido sobre el periférico al cruce con la calle Joaquín Amaro. Fue metros antes de llegar a la Cruz Verde Mario Rivas Sousa que, el sujeto de entre 25 a 30 años, comenzó a agredir a los paramédicos. Y a pesar de que a bordo de la ambulancia viajaba un policía municipal, el hombre saltó de la unidad de emergencia y después emprendió la huida. El hombre era atendido al interior de esta ambulancia, de la cual bajó después de agredir a los paramédicos. Según autoridades, presentaba un fuerte golpe en el cráneo e iba sangrando. Pensé que estaba mal el paciente, lo empecé a revisar y vi que sí tenía signos vitales y lo subimos a la unidad. Ya en el transcurso del camino se nos puso agresivo. Venía un policía ahí en la ambulancia conmigo acompañándome y se nos puso agresivo, nos empezó a golpear y se brincó por la ventana de la parte delantera de la ambulancia. El mismo cayó de cabeza. Ya traía, de hecho, una herida en el región occipital, pero al momento de la caída pues ya huyó y se fue feamente. Los uniformados comenzaron a rondar la zona en búsqueda del sujeto que vestía pantalón de mezclilla y una sudadera amarilla con franjas blancas, pero la búsqueda no dio resultado. Según la autoridad, el vehículo en el que viajaba el ahora prófugo había sido robado el 4 de marzo en el municipio de Tlajumulco. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna de Tráfico, ZMG, Armando Parra.